¿Qué es el Ministerio de Economía? ...entre los diputados y las diputadas que por supuesto tienen que seguir acompañando, primero al reclamo del pueblo, la necesidad que se tiene como sociedad y cómo podemos seguir aportando desde las condiciones endógenas que tenemos en el país para poquito a poquito ir desarrollando nuestra economía y poder tener una mejor vida en el pueblo. El viceprimer ministro ha dado un informe muy aterrizado de lo que está sucediendo realmente en el país y creo que fue muy práctico y muy detallado de las principales problemáticas que tenemos en el país con respecto a la economía y al presupuesto de este primer semestre. ...fácilmente en las consideraciones finales, en las conclusiones, a nosotros lo que nos queda es hacer y buscar alternativas para poder solucionar las problemáticas que tenemos hoy con respecto a la inflación. ...tema que durante toda la asamblea hemos discutido, es decir que un tema está concatenado con el otro, lo que pasa es que aquí estamos viendo los datos precisos con respecto a la parte económica, los datos precisos con lo que tenemos que hacer con el presupuesto y todas las acciones encaminadas que ya tenemos que empezar a hacer para poder alinear y empezar a resolver las deficiencias que aún nos quedan por resolver. ¡Suscríbete al canal!